Pelea a tu bendición Pelea a tu bendición Pelea a tu bendición Precio a tu bendición Que no te quedes con un sueño Que no te quedes con un sueño Que no te quedes con un sueño Te quedes con un sueño Pelea a tu bendición Pelea a tu bendición Oh, pelea, 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 pelea tu bendición Oh, recibe la unción, recibe la unción, está aquí, la unción está en este lugar